Esta película comienza con una sesión espiritista, donde un cura está intentando salvar el alma de este hombre que fue corrompida por un ente maligno. Al derramar agua bendita sobre aquel sujeto, comienza a expulsar humo como si estuviera quemando aquel demonio. La situación parece que se ve salido por completo de control cuando el paciente comienza a derramar sangre por la cabeza, tras decir algunos versículos, parece que el cura venció a aquella entidad maligna. Tras esto descubrimos que aquel suceso solo se trataba de un montaje para una emisión en vivo, la cual era vista por miles de personas. Para continuar necesito presentarte a los personajes. Él es Max, el cura. Él es Drew, el técnico y mejor amigo de Max. Ella es Lane, la novia de Drew. Y él es Chris, el encargado del audio. Max está bastante molesto por esto. 50 mil seguidores y todavía no estoy verificado. Nunca seré respetado sin esa palomita azul al lado de mi nombre. El chico le pide a Drew que contacte a su amiga llamada Scarlett para que sea la siguiente modelo en el próximo show. Esa misma noche Max y su equipo salen de fiesta a un bar donde esta chica se pone intensa y terminan. Mientras la chica le hace una felación, Max tiene una pequeña alucinación con esta mujer. Y recuerda esto para más adelante. Oblígame perro. Esa misma noche mientras preparaban todo para el siguiente show, Chris comienza a comportarse de una forma muy extraña. En otra parte de la ciudad vemos a Scarlett perdida buscando la dirección donde se realizaba el show. Por desgracia es atacada por un vagabundo que luce un tanto extraño. Drew y su equipo comienzan a preocuparse porque ya es hora del show y la modelo aún no ha llegado. El chico tiene la idea de incluir a Lane en el programa como reemplazo de Scarlett. Al principio la chica duda si participar o no, pero luego de conversar un poco toma la iniciativa y decide ser la modelo. Acá pasamos a una escena donde una familia estaba cenando tranquilamente. El padre le pregunta a su hijo qué es lo que más le gusta sobre la escuela. El pequeño comienza a responder cuando suena el teléfono interrumpiendo la conversación. Por desgracia que el hombre tiene que retirarse a atender un asunto muy importante. El niño sin más que decir saca la tableta y decide sintonizar la emisión del padre Max. De regreso en el estudio, Drew intenta avisarle a Max de que no ha llegado su amiga Scarlett, por lo que Lane va a sustituirla para poder continuar con el show. No teniendo otra alternativa, Max acepta que Lane sea el estelar esa noche. Drew le muestra a su nueva asistente la base de datos del demonio que ha estado realizando, donde encontrará toda la enciclopedia sobre cada ente maligno, su historia, hechizos, etc. Al comenzar la emisión, Max le da la bienvenida a todos los espectadores. Acá vemos a dos policías de Corea del Sur, a las dos chicas del bar de anoche y al pequeño de antes. Durante los primeros minutos, Drew le da instrucciones a la chica de cómo moverse para que aquello se vea convincente. Además de ser una farsa, Max vende artículos supuestamente protegidos y bendecidos por el Vaticano. En ese momento, Chris cae al suelo bastante confundido. Al voltear y mirar a la chica, Chris se pregunta qué rayos es eso. Luego de esto, sale corriendo de la sala bastante aterrorizado. Al estar a solas en el baño, el chico comienza a ver esta aterradora e inquietante imagen. Después le sucede esto. De regreso con Max, él le pregunta en repetidas ocasiones a la chica cuál es el nombre del demonio. Todos quedan sorprendidos al ver que la chica comienza a emanar un humo rojizo, algo bastante extraño ya que el encargado de los efectos no activó nada. Lane comienza a tener un comportamiento demasiado agresivo en contra de Max. Además de esto, la chica presenta rasgos bastante aterradores en su rostro. Por alguna razón, le pide al chico encargado de los efectos especiales que se acerca a ella. Por cierto, este chico se llama Tommy. Ella le pregunta si es un chico rudo. Tommy no sabiendo qué responder, voltea a ver a Max en busca de ayuda. En ese instante, inexplicablemente el tatuaje de Tommy se hace realidad prendiendo en llamas al pobre chico. Max intenta ayudarle cubriéndolo con una manta, pero esto no sirve de nada ya que aquello estaba siendo ocasionado por el demonio que yacía dentro de Lane. Desgraciadamente, el chico termina muriendo calcinado siendo visto por miles de personas. Max y Drew se dan cuenta de que Lane realmente fue poseída por un demonio. En ese momento, el ente maligno que controlaba a la chica le dice a Drew que si llegan a cortar la transmisión, matará a su novia junto a todos en la habitación. Max intenta derrotar con diversos versículos a aquel demonio que estaba en el cuerpo de la chica, pero Drew le dice que no puede lanzar versículos aleatorios ya que cada demonio tenía su propio rito. El ente maligno comienza a burlarse de Max por ser un farsante. Es aquí cuando la chica mira a la cámara preguntándole cómo es que el padre Max deberá salvar a la chica. A forma de burla, muchos comienzan a realizar comentarios sarcásticos como este. Drew tiene la idea de buscar cuál es el posible nombre del demonio mediante la enciclopedia que estaba realizando. Tras hablar un poco, Max consigue saber que aquel ser estuvo presente cuando Dios creó su plan. Como la gente pensó que se trataba de una broma y solo envió mensajes para trolear, el padre Max deberá desnudarse para así continuar con el show. El hombre termina completamente desnudo cuando cae la estructura junto a los reflectores quemándole la piel. Drew intenta ayudarlo cuando… Esto ocasiona que haya vidros rotos en el suelo haciéndole grandes heridas en el pie a Max. Luego de esto se nos muestra un pequeño vistazo al pasado de Max en la escuela religiosa, donde tuvo una maestra bastante estricta que los torturaba. Max intenta hablar nuevamente con el demonio cuando la chica tiene un pequeño ataque con aquel ente. En ese momento, la chica comienza a asfixiarse por algo raro. Al sacarle esto de la garganta, Drew entiende que deben revelar la verdad sobre los productos que venden. No teniendo otra alternativa, Max revela que toda su mercancía solo es basura, y parece que aquello sirvió para salvarle la vida a Lane, pero en realidad no. Parece que la chica tiene algo nuevamente atorado en la garganta, así que Max mete los dedos nuevamente, pero esto solo se trataba de una trampa. Drew encuentra una moneda que Lane le escupió, la cual simbolizaba el secreto del chico, quien se estaba quedando con el 70% de las ganancias debido a que era sobreexplotado. La nueva asistenta decide escapar de la habitación cuando le pasa esto. A medida que pasaban los segundos, cada vez la audiencia del show era mayor debido a lo que estaba pasando. Drew encuentra a su compañero en el baño, quien menciona haber visto a aquella criatura como es realmente. Chris describe a aquel hombre como un ser mitad hombre mitad cabra con cola de serpiente y alas de pájaro. Esto sirve para que Drew pueda encontrar el nombre de aquel demonio en la enciclopedia. Después de esto, el chico comienza a tener alucinaciones con un ser extraño que trata de llevárselo. Por cierto, el chico se vea drogado y fue por esto que podía mirar aquellas cosas. Sigamos. Mientras tanto, vemos el pasado de Max cuando era niño y este no era tan bueno en la escuela religiosa. Max comienza a rezar el Ave María pensando que era la solución para todo esto, aunque desgraciadamente no fue así. El demonio solo seguía jugando con ellos, llegando incluso a matar al pobre de Chris. Luego de esto, Max se ha sometido a otra prueba en la que el público decidirá si él vive o muere. Mientras Max comienza a decir todos sus pecados y las mentiras que realizó en su programa, descubrimos que él mató a su maestra por accidente tratando de ayudar a su amigo. Fue por esto que dejó la escuela y comenzó su propia fe. En ese momento, Drew entiende que el demonio realmente lo que quiere es llegar al mayor número de espectadores posible para así infectar a la mayor cantidad de población. La entidad maligna le dice a Max que él puede ver todo y esto sirve para que Drew dé con el nombre real del demonio. Ya estaban a punto de vencerlos cuando tienen un pequeño combate. Parece que finalmente ya había terminado aquella pesadilla cuando sorprendentemente el cadáver de Tommy comienza a levantarse. Aquí se revela que en realidad fue el mismísimo demonio quien había llegado a aquella habitación. El demonio se acerca a la cámara y dice esto. Ahora todos van a ver lo que sucede cuando juegan con el diablo. Luego de esto termina la transmisión y aquel ser desaparece de la habitación. La imagen se cambia mostrándonos a la gente que miraba el show quienes ahora tenían los ojos blancos y asesinaban a todos a su alrededor. Incluyendo al pequeño quien se revela que es el hijo del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Regresamos con Max quien ahora ya tiene 4 millones de seguidores y finalmente tiene la palomita azul de verificación. Y así termina esta película. Coméntame que otra película te gustaría que resumiera aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.